Washington apoya la iniciativa de Estonia de crear en el territorio de este país báltico un ciberpolígono internacional con base en el ciberlaboratorio de las Fuerzas de Defensa Estonias. Podrá ser usado por todos los estados miembros de la OTAN. La propuesta de Estonia de crear en su territorio un polígono cibernético fue revisada y aprobada por el jefe de las tropas de la OTAN desplegadas en el condado británico de Norfolk, General Jim Paul Palomero, en el marco de su reunión con el comandante de la Fuerza de Estonia, General Mayor Río Terras, informa a la agencia Interfax citando al servicio de prensa del Estado Mayor de las Fuerzas de Defensa de Estonia. Hemos recibido la confirmación de que la propuesta de Estonia para crear en Tallinn un ciberpolígono está aprobada por el comandante de las tropas y los preparativos ya han entrado en su fase activa, afirmó Terras. Según él, la OTAN prevé la financiación del proyecto vinculado a la construcción de la infraestructura del centro informático. Terras también afirmó a Palomero que está a favor del aumento de la presencia en Estonia de los soldados de Estados Unidos y de otros aliados. Estonia con agrado verá ondeando las banderas de los estados miembros de la OTAN, dijo el general mayor. En respuesta, Palomero se aseveró que la alianza está lista para una presencia permanente en los países bálticos y la realización ahí de los ejercicios internacionales, considerando esta actividad muy importante. Cabe mencionar que Estonia en 2013 propuso a la OTAN la creación de un ciberpolígono basado en el ciberlaboratorio de las Fuerzas de Defensa de Estonia que podría ser utilizado por todas las naciones de la OTAN para los ejercicios de seguridad cibernética con fin del entrenamiento de las unidades militares. Dicho laboratorio cibernético fue establecido en 2012 y ya en 2013 allí se llevaron a cabo los ejercicios cibernéticos de la OTAN llamados Kibercoalición, coalición cibernética, y lo que es YELS 2013, escudos bloqueados.